Y esta es Comunicación 2.0, ya lo que yo diga no debe ser palabra de Dios. Por eso consultamos al público, lo consultamos a ustedes y también a los especialistas sobre los temas fundamentales en los determinados momentos de la sociedad. Por eso hemos invitado al politólogo y periodista Nelson Reyes para hablar sobre el tema del momento, de las últimas horas, el discurso del presidente Luis Abinader en la noche de ayer, donde indicó fundamentalmente que los impuestos para el año 2021 no van. Nelson Reyes, bienvenido a Teleuniverso al Día. De inmediato, si tuviéramos una métrica del 1 al 10, ¿cuál es tu valoración de este discurso del presidente Luis Abinader? Bien, muchas gracias Luis y a todo el equipo de Teleuniverso por esta oportunidad. Y bueno, en cuanto a la pregunta, es un poco difícil uno dar una valoración en base a puntuación sobre lo que un discurso, porque para hacerlo tendría que tener una encuesta a mano, que es lo que se estima hacerse en este caso. Pero sí podríamos decir que es un discurso que se adapta a lo que el pueblo esperaba, por lo menos lo que es la eliminación de los impuestos que habían anunciado en los días anteriores. Ahora, ¿qué podemos decir del discurso en sentido general de Luis Abinader? Creo que el presidente ha iniciado con el mismo librito que duró el PLD en sus 16 años de gobierno consecutivo, que se caracterizaron en un primer momento, Leónel Fernández, por la crítica hacia el pasado gobierno de Hipólito Mejía. Y pasaron ocho años en esa dinámica. Luego, en 2012, viene el presidente Daniel Medina y es un gobierno de denuncia en contra del gobierno de Leónel Fernández. Entonces, parece que con el actual gobierno se va a repetir esa dinámica. ¿Y qué nosotros como politólogos pensamos de eso? Que el presidente tiene en su mano el poder que le ha dado el pueblo. Yo creo que en primer lugar, en vez de dispersar el Congreso que está a su favor, debe cohesionarlo. Y esa cohesión debe darse en términos éticos y en base al desarrollo del país. No como hizo el PLD, que estuvo divorciado de la realidad de nuestro país. Por eso, hay tantos problemas en nuestra sociedad. Claro que hay excepciones también de aporte. Pero en ese caso, Luis debe cohesionarse y hacer un gobierno que si hay que poner los impuestos, se pongan, pero sea después de los procedimientos legales establecidos. Y cuando yo hablo de esos procedimientos legales, es investigar las grandes fortunas. Esa fortuna que ahora se le acusan al PLD, pero que hay un historial en todo el país de empresarios, de funcionarios. Y a partir de ahí, entonces, someter a la justicia, a eso que se han adueñado del erario. Y que son los que comprometen el desarrollo del país. Si no me equivoco, nos dices que el presidente Luis Abinader no está utilizando al máximo ese beneficio de tener una mayoría en el Congreso. Porque entonces, yo te podría decir, pero criticamos la forma avasallante en cómo el PLD imponía sus proyectos e imponían las decisiones desde el gobierno. Mira, una cosa son lo que dicen las legislaciones. En este caso, el contrapeso que se plantea en términos de los poderes del Estado, llámese legislativo y ejecutivo. Pero otra cosa es la dinámica, lo que le da el sentido a los partidos políticos. Y los partidos políticos tienen un poder centralizado, donde allí es que se deben decidir los planes de desarrollo del país. Y una cosa es que ese Congreso esté disperso en base a asuntos negativos. Y otra cosa es que en el seno del partido del gobierno se lleven a cabo los diálogos y se desarrollen grandes proyectos de desarrollo para el país. Porque si el presidente se va a inventar con el Congreso, nosotros podríamos tener una democracia como la española. Y en España nosotros hemos visto que en ciertos momentos se han dado estados de inestabilidad y no ha dejado que España avance. Entonces, esa democracia, tan democracia como la quieren plantear, no permite el desarrollo de los países. Y yo creo que Luis debe tener muy en cuenta eso. Debe cohesionar su liderazgo, debe cohesionar los legisladores de su partido. Y todo lo que sea para el desarrollo del país, bueno, pues deben trabajarlo. Y siempre teniendo por delante la ética, la deontología política, que eso es lo más importante. Y es lo que se critica del pasado. Que no se ha representado de una manera ética, sino que se han comprometido los intereses del pueblo y se han llevado a intereses personales. Y para aprobar un proyecto, por ejemplo, que se exigen comisiones. Y no con eso es que hay que acabar. Pero si son proyectos para el pueblo, no importa que el gobierno tenga un poder absoluto. Bien, yo voy a disentir de ti en el aspecto de la comparativa con las gestiones del PLD en sus inicios por las numerosas cantidades de denuncias. Y bueno, ¿qué nos dice el librito de la antigua Grecia? Que si el gobierno que llega, pues acaba, desmoraliza al anterior. Pero hay un diferenciador que yo entiendo, y aquí me pueden empadronar si quieren en el PRM, pero tengo que reconocerlo. Es el aspecto de la comunicación del presidente que hace ver como una cercanía que no experimentamos con los gobiernos del PLD. Ni siquiera en principio. O sea, vemos un presidente que sale al frente a las denuncias, sale al frente a las quejas. Y hemos visto, por ejemplo... En este caso yo no estoy criticando esa parte. Ok. Si no, yo estoy diciendo que el presidente no debe hablar por un discurso y decir lo que la persona escuche. Si no, que si usted dice que Nelson Reyes es un corrupto, usted no tiene que hablar. Usted tiene que someterlo a la justicia y decirle, venga, presente aquí, porque usted se malversó 10 mil millones del Estado. Estamos de acuerdo. Y ya ese es otro caso. Ahí estamos de acuerdo. Pero utilizar la comunicación sería hacer los mismos procesos mediáticos que hizo el PLD, que inició con una valoración por encima del 80%, 2004, producto de aquel gobierno. Pero al final, ¿quiénes fueron sometidos a la justicia? Nadie, incluyendo los del mismo banco, Baníntel. Que al final, dos o tres años después, creo que en 2011, fueron... están libres. Estamos de acuerdo en esa parte. De esa manera no se puede. Hablamos de populismo entonces en este manejo que atiende el presidente. Sí. ¿O ciertamente son medidas firmes? Yo pienso que hay que darle un poco más de tiempo. Pero los gobiernos, en los contextos actuales, no solo en República Dominicana, se caracterizan por ser populistas. Y eso lo vemos desde el mismo Estados Unidos, por ejemplo, que tiene un gobierno que es altamente populista. Y eso se puede decir en República Dominicana también. Nelson. Porque esa medida que si bien la aplican para el pueblo, para bases del pueblo que son excluidas, pero también quieren buscar ese aporte mediático que les dan los medios de comunicación. El discurso tuvo muchos bajaderos, pero ese, además del que te voy a plantear, fueron fundamentales. Y es la remetida del presidente Luis Abinader contra la gestión saliente del PLD. Bueno, la reacción natural de un partido político como el PLD, que claro, hay que decir que cometió mucha atrocidad en contra del país. Y eso hay que verlo en muchos contratos, lo que se firmaron. Pero esa es la reacción natural de enfrentar. Eso no conviene en este contexto de crisis. Porque lo que se necesita es un gobierno que tenga tranquilidad para poder gobernar. Pero creo que desde esa misma perspectiva que te estaba diciendo, de no cohesionar sus mismos legisladores, creo que el mismo gobierno está cometiendo errores, que podría pagarlo más caro más adelante. Vamos a volver entonces a la premisa de los acuerdos de paz. Vamos a el borrón y cuenta nueva por un asunto de armonía. ¿Qué hacemos entonces? No, no, no es que es un asunto de armonía, sino que ya Luis ha dicho, bueno, la justicia es independiente. Entonces es un caso que debe quién? La magistrada, Miriam Hermambrito y Jenny Berenice. Deben darle continuidad, hacer investigaciones de peso. Por eso, esa comisión de la verdad que ella anunció de recuperar los recursos del Estado, debió anunciarle el 16 de agosto, cuando tomó el poder, de buscar juristas, de que investigaran quiénes fueron los que cometieron esos actos y comenzar a someterlos. No decirlo en los medios de comunicación. Cuando se debe decir, cuando estén en los tribunales, vengan, usted tiene que responder aquí, como se ha estado tratando de hacer con los 11 mil millones que se anunciaron del plan, por ejemplo, de asfalto. Entonces eso, deben ser las ejecutorias. Porque al final, entonces, vamos a tener un gobierno desgastado y cuando vaya a los tribunales, entonces vamos a tener ese desgaste y los temas no van a ser de justicia, sino que van a ser temas políticos. Y eso sí, ahí va a ser un problema. Vamos a finalizar con esto, Nelson, ya nos están haciendo señas. Uno de los dolores de cabeza indiscutibles ha sido el ministro de Defensa, Díaz Morfa. ¿Será una piedra en el zapato de este gobierno el segmento Hipólito Mejía? Bueno, todos los partidos tienen sectores interesados a lo interno, pero no creo porque es que el presidente tiene un poder a su favor. Y tiene también la mayoría legislativa. Y puede destituir cuando quiera a un funcionario. Entonces, ya eso es diferente cuando se presenten, por ejemplo, en unas internas del partido. Ahí lo podrían cobrar, por ejemplo, los simpatizantes, los miembros del PRM. Pero mientras tanto, quien tiene el poder de firmar los decretos y destituir a un funcionario es Luis Abinader. Y debe utilizar eso a su favor. Excelente. Nelson Reyes, politólogo y periodista, muchísimas gracias por esta participación. Excelente la perspectiva que nos has mostrado. Gracias. La orden siempre. Gracias a ustedes. Bien.